Y con este número saludamos al amigo Pedro Francisco Roquiza Martínez y familia radicando en la Unión Americana ¡Hola paisano! Para Santrería Lili, allá en Santiago, Jutahuaca, Oaxaca ¡Saludamos al amigo Braulio Hernández! Para el disteco alegre, José Fernando Martínez Allá van a la familia Chávez, Pinto Agilotes, Santiago Yosuchúa ¡Vos el amigo Héctor! Para Leonardo Mendoza y Miguel Ramírez ¡Gracias por el apoyo! Para los amigos allá de San Marcos de Garzón Producciones Álvarez Santa Cruz es donde ven Cochutla, Oaxaca Y es el ritmo de los alegres de Guajara Y es el ritmo de los alegres de Guajara A los amigos de Chilis, La Huaca, Herrero Y a Guajara, Oaxaca Y Santa María, Soquitlán Para toda la raza, Miguel Familia Miranda Familia Santiago Familia García Familia García Si, por�라, Álvarez Los cuatro F kindos deero San Marcos de Mago Su reino Number Salg extrema Voy bien El part realise El partido La Filma caja Gracias por ver el video.